El ganador o la ganadora de Fenómenos Fan Es el momento de la verdad De la emoción De las lágrimas Es la gran final de la primera temporada de Fenómenos Fan Pero que es final Este viernes la noche viene cargada de sorpresas en Canal Sur La primera temporada de Fenómenos Fan Pero que es final Este viernes es el momento de la verdad El ganador o la ganadora de Fenómenos De las lágrimas Es la gran final de la De la emoción